En este día precioso yo te vengo a cantar Porque estás cumpliendo años, te vengo a felicitar Dios te regala en tu vida bendiciones y amor Para que vivas por siempre en paz y felicidad Que la presencia del Padre te bendiga más y más Y que cumplas muchos años sirviéndole a nuestro Rey Y esto va para todos los cumpleañeros del día de hoy Que Dios los bendiga y les regale muchos años más de vida Nunca te apartes de Cristo para que te vaya bien Dios honra a los que le honran y viven en santidad Dios te regala en tu vida bendiciones y amor Para que vivas por siempre en paz y felicidad Que la presencia del Padre te bendiga más y más Y que cumplas muchos años sirviéndole a nuestro Rey Y que cumplas muchos años sirviéndole a nuestro Rey